Ya lo sabías, durante la quemada se crecía Juega con los hombres, nena dime dónde tú te escondes Te están buscando para condenarte Venga te fuérete, así que no te crees de él Te están buscando las autoridades Para pagar por tus malas acciones Para sentir en tu nuevo corazón Te están buscando Te están buscando Oye, mami, volamos montes Yo rogando pa' que te chinguanquí Que te cadene y delincente Pa' que haga menos maquillaje Y ser un pedazante Que yo voy a ver tu visitante Quido, si se escapa Porque cuando le das tres pies me mantengo Y viene para darme la ñapa Quido, si se escapa Tiene su mirada Una patola y sola, sola Que la pieza fue Al estilo viejo este Quieres acabar con este No te delates, no te molestes Con mi mamá te adelataste La huella dejaste en el callejón Tienes así que la vida es quien te rete Te están buscando Para condenarte Apenas de muerte Apenas de muerte Apenas de muerte